¿Por qué una concubina tan solo le estaba permitido tener un solo hijo? Quédate en este video para averiguarlo. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Thais Requena y el día de hoy estoy muy contenta de traerles esta nueva información aquí al canal. Y bueno, esta es una pregunta muy recurrente, la verdad, lo he visto en bastantes comentarios de biografías de las sultanas y también algo que llamó mucho la atención de los fans en el caso de Hurrem ya que cuando se dice que una de las normas que Suleiman, digamos, rompió por ella fue el número de hijos mucha gente no entendía por qué esto era tan asombroso, pues, para la época. Entonces todo esto lo vamos a aclarar en este video. Si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Una de las normas bien marcadas dentro del harem y del palacio Topkapi era que las concubinas tan solo podían tener un hijo. Es decir, si una concubina salía embarazada y nacía una niña, ella tenía chance de ir otra vez con el sultán y, pues, que nazca un niño, pero hasta ahí nada más. En el caso que la concubina, al momento de nacer su primogénito, este haya sido varón, esta concubina ya no tenía más chance de poder tener más hijos con el sultán, ya que por normas estrictas en el harem, esto estaba totalmente prohibido. Ahora, la razón de esta prohibición es muy sencilla. Se sabe que dentro del harem habían cientos miles de mujeres y no estoy exagerando. Todas estas concubinas, es decir, esclavas sexuales que estaban al servicio y disposición del sultán. Ahora, ¿por qué el hecho de tener un harem? Quiero aclarar que aquí el sultán no estaba buscando una esposa, no estaba buscando una compañera, no estaba buscando una enamorada, una novia, nada de eso. Él tan solo las veía como parte, digamos, necesaria para que este hombre continúe su linaje, para que él pueda dar herederos a la dinastía y así algún día uno de ellos tomase el trono y se convierta en el nuevo sultán. Esta era la función del harem, nada romántica, nada que ver con lo que, digamos, hemos visto en las novelas El Sultán y Cosén. Primer punto a aclarar. Entonces, ya con este concepto sabemos que lo que el sultán menos buscaba era una familia dentro del palacio, dentro del harem. Tan solo se aseguraba que, pues, tuviese descendencia y punto. Entonces, una de las normas establecidas era que, pues, las concubinas tan solo podían tener un solo hijo varón. ¿Pero por qué? ¿Por qué el de este suceso? ¿Por qué esta norma? Esto se debe al quehacer varias mujeres. Entonces, siempre había esa tendencia a que surgiesen problemas, surgiesen peleas entre ellas, pero sobre todo que tuvieran, digamos, cierto poder o también cierta lealtad, pero más allá de la del sultán. Es decir, si una mujer tenía más príncipes, era obvio que cuando quisiese podía derrocar al sultán con la ayuda de los hombres de estado, ya que era una mujer que cualquiera de sus hijos, y tenía a disposición a elegir, podría ser el nuevo gobernante. Por ejemplo, en el caso de Cosín. Si se dan cuenta, una mujer que tenía un solo hijo, debía de cuidar de la vida de su hijo y solo de su hijo. Pero una mujer que tenía bastantes hijos, pues, fácilmente podría negociar con los hombres de estado y simplemente decir, ¿sabes qué? Hagamos un trato, derrocas al sultán, te promuevo a un cargo más elevado y, a cambio, mi hijo está en el trono. Obviamente, a estos hombres del estado, claro que les servía este tipo de alianzas con las sultanas. Entonces, lo que se quería evitar era este tipo de acuerdos, este tipo de traiciones, y que la lealtad sea tan solo para con el sultán. Porque, a final de cuentas, mientras el sultán esté con vida, él decidía sobre la vida de sus hijos. Ya después, obviamente, los hermanos eran los encargados de cometer el fatricidio y eliminar, pues, al resto de sus hermanos una vez llegasen estos al trono. Entonces, esta era la principal, digamos, razón por la que las mujeres tan solo tenían permitido tener hijos tan solo una sola vez. Ahora, en el caso de Jurnan fue la excepción, ¿no? Y fue la primera gran, digamos, regla que se rompió con ella, ya que ella le dio al sultán un total de cinco hijos, varones. Entonces, ella tenía, digamos, todo eso, pero Suleiman se enamoró de ella. Suleiman la hizo su esposa y formó una familia con ella. Entonces, eso también hizo que el pueblo en Turquía la odiase, la llamaban la bruja rusa. Y otros adjetivos calificativos que le adjutaban a Jurnan debido a las tantas normas que el sultán iba, digamos, rompiendo por ella, por su amor hacia ella. Entonces, la razón por la que tan solo se puede tener un solo hijo, ya la saben. Espero que les haya servido esta información, que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido un poquito más. Si tienen datos, información, algo más que agregar que a lo mejor yo no he mencionado en este video, pero que consideran importante, háganmelo saber aquí en los comentarios que los estaré leyendo y también qué opinan sobre este video. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con más personas para que también sepan acerca de esta información. Y bueno, yo me despido. Conmigo será hasta un próximo video.